¡Señores, señores! ¡Seguimos bailando de encima! ¡Se llama Esfera un poco más en esa noche! ¡Todo el mundo arriba! ¡Arriba! 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 ¡Señores, señores! ¡En esa noche bailamos! ¡Arriba! 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 ¡Cabarina! Desde San Andrés Hidalgo, Guautla, Oaxaca, México ¡Súper Cosmos! Espero un poco más y no es capaz De mis testos no sé, te acordarás, no sé Espero un poco más, no me trates así Dame el chance y verás lo que siento por ti Tan solo por ti, por ti ¡Cabarina! ¡Cabarina! Filmación Slao, presente en los mejores eventos En la cumpia ¿De qué sabores travels? ¡Cabarina! ¡Que sabores! Espero un poco más y no escaparás De mis besos no sé, te acordarás, lo sé Pero un poco más, no me trates así La mechanza y verás lo que siento por ti Tan solo por ti, por ti Señoras y señores, nos vamos, muchísimas gracias Regresamos, señoras y señores Nosotros regresamos, nos dejamos en buenas manos Con Quintana, muchas gracias ¡Muchas gracias! ¡Felicidades, Tacotepe de Díaz! ¡Gracias! ¡Felicidades, Tacotepe de Díaz! ¡Felicidades, Tacotepe de Díaz! ¡Felicidades, Tacotepe de Díaz! ¡Felicidades, Tacotepe de Díaz!